Atascos e intenso tráfico en Atenas en vísperas de un nuevo confinamiento en todo el país. Grecia decreta un nuevo encierro durante el mes de noviembre con toques de queda y comercios cerrados ante el avance incontrolado de la segunda ola de la pandemia. El país cuenta con poco más de mil camas UCI, de las cuales 700 están ocupadas. En Italia se aplican restricciones regionales llamadas de semáforo. Calabria, Lombardía, Piamonte y Valle de Aosta se han convertido en zonas rojas con un confinamiento perimetral y el cierre de todas las actividades no esenciales hasta el 3 de diciembre. Puglia y Sicilia de momento son zonas naranja. El gobierno advierte del riesgo del colapso de camas UCI. En Francia, el aeropuerto de Orly ha instalado un centro de pruebas antigénicas y test PCR para los pasajeros que salen del país. Con una cita previa a través del sitio doctolib.fr, los viajeros pueden hacerse las pruebas necesarias y tener los resultados antes del viaje. Test masivos en Liverpool, en el Reino Unido, ante la segunda ola de la pandemia que ha llevado a un nuevo confinamiento nacional. El país ha registrado más de 23.200 nuevos casos y 355 fallecidos con coronavirus en un día. Situación preocupante también en Polonia, que ha registrado más de 27.000 infecciones y 445 muertes por COVID-19 en un día. Mientras en el país comienzan a ingresar a los primeros pacientes en el Gran Estadio Nacional de Varsovia, transformado parcialmente en hospital provisional con 500 camas, Polonia está entre los 20 países del mundo más afectados por la pandemia.